La ciencia de la genética transformará el mundo de Dixie, mi nieta de cuatro días. Esta es mi madre. Hola, Dixie. El mundo en que las características pasan de una generación a otra desconcertó a los científicos, desde Aristóteles hasta Darwin. Quise descubrir cómo se resolvió este enigma. Esta es la historia del padre de la genética, un monje neurótico de Moravia, llamado Gregor Mendel. Los seis experimentos que cambiaron el mundo, Mendel y el guisante. El extraño guisante en la valla. Johan Gregor Mendel, quien resolvió el misterio de la herencia, nació en esta casa en 1822, en una oscura aldea llamada Jitsitsa, en la actual República Checa. El padre de Mendel era un agricultor que cultivaba principalmente frutas. La familia era pobre y dependía de los árboles para subsistir y alimentarse. El conocimiento acerca del cultivo y el crecimiento de las plantas fue esencial para la supervivencia. Más tarde sería la piedra fundamental del trabajo científico de Mendel. Mendel era un niño extremadamente brillante. Ejercía una terrible presión sobre sus padres, que habían ahorrado para poder enviarlo a una escuela decente. Pero el dinero era una preocupación constante. Y Mendel, que era un joven perceptivo, advirtió el esfuerzo. Estuvo enfermo tres veces y debió regresar a su hogar para recuperarse. Es evidente que estas enfermedades eran psicológicas, eran crisis nerviosas. Y creo que al vivir y estudiar lejos de su hogar, sintió una gran presión para regresar. Él debe haber sido muy obstinado y a pesar de la crisis, se obligó a sí mismo a continuar, a continuar con sus propias ambiciones. Al finalizar su adolescencia, el desastre golpeó a Mendel. Su padre quedó inválido en un accidente en la sierra. La tradición exigía que el hijo ocupara el lugar del padre. Pero el joven Mendel era demasiado delicado y enfermizo para ser bueno en la dirección de la hacienda. En cambio, tomó una decisión determinante. Así lo expresó él. Me resulta imposible continuar soportando este esfuerzo. Me veo obligado a ingresar en una estación de la vida que me libere de la amarga lucha por la subsistencia. Solicité y recibí la admisión en el monasterio agustiniano de Santo Tomás. Ser miembro de la hermandad agustiniana se ajustaba perfectamente al joven Mendel. La orden estimulaba a sus miembros a educarse tanto en ciencia como en teología. El alimento y la vivienda estaban garantizados y la vida contemplativa se adaptaba a la personalidad de Mendel. Otro rasgo del monasterio era un pequeño jardín botánico. Apenas contaba con una pequeña colección de flores de Moravia, pero transformía la vida de Mendel. Y él dijo... En mi tiempo libre me ocupo de la pequeña colección botánica del monasterio. Me volví tan adicto al estudio de la naturaleza que no ahorraré esfuerzos para llenar los vacíos en mi conocimiento. Mendel se interesó cada vez más en la verdad de la vida. ¿Por qué las especies eran diferentes entre sí? ¿Y qué tenían en común los miembros de la misma especie? De pericos y pelados. En los días de Mendel, había conocimientos acerca del esperma y de los ovos, pero no había forma de explicar cómo se combinaban para producir la siguiente generación. La teoría de la herencia más popular sostenía que durante la concepción, la madre y el padre se fusionaban, por lo que los hijos eran una combinación de ambos. El profesor Steve Jobs, uno de los mejores genetistas, explica por qué la teoría de la fusión era tan atractiva. Parece evidente que somos una mezcla promedio de lo que fueron nuestros padres. Si nuestro padre era alto y nuestra madre de muy baja estatura, deberíamos poseer altura media. Tal vez por la mezcla de sangre o de fluidos, todos crean que es así porque es obvio, obvio e incorrecto. Este tipo de cosas acerca de la fusión de herencias son las que preocupaban a los agricultores y a los criadores. Y aquí tenemos el caso clásico de la oveja negra dentro de una familia. Sí. Aquí están los dos padres, bellos y blancos, o color crema porque casi son ovejas de ciudad. Y eso es lo que produjeron, algo totalmente diferente. No hay forma de obtener una oveja negra combinando estas dos. Pero pueden estar seguros de que ascendiendo en la línea familiar, hallarán otra oveja negra. Y si continúan lo suficientes, aparecerán otras más. Pero ¿cuándo se puede retroceder hasta llegar a una negra? Lamentablemente no mantenemos la genealogía de las ovejas. Pero podrían ser dos generaciones, diez, cien. ¿Realmente? Surgen de golpe y vuelven a desaparecer. Pero no se relaciona con las combinaciones. No podría funcionar así. Debe haber algo diferente. Otro problema de la teoría de la fusión reside bajo mi sombrero. ¿Cuándo comenzó a perder el cabello? Sea honesto. Eh, no, no, no. Diecisiete, dieciséis. ¿Y lo perdió todo hacia los veintitrés o veinticuatro? Oh, no, no. Tuve un poco hasta los veintiséis. Oh, los veintiséis. No quise ofenderlo. Digamos que tal vez algún día usted tenga nietos. Y es muy probable que alguno de ellos... Diría que definitivamente sería así. Alguno de sus nietos será calvo. Quienes defendían la teoría de la fusión no pudieron explicar por qué mi tipo de calvicie, ella que ataca temprano, a menudo aparecen hijos de padres con cabellera completa. O cómo puede crecer una nectarina a partir de una semilla de melocotón. O cómo dos pericos azules pueden aparearse y producir un hijo blanco. Esas regresiones desterraron la idea de la fusión. El modo en que los padres podían producir hijos que no tuvieran que ver con ellos, pero sí con un antepasado distante. Había algo y se necesitaba un genio para descubrirlo. Y ese genio fue Mendel. Hacia 1850, los deberes pastorales de Mendel llevaron a enseñar ciencia en la escuela de Bruno. Anteriormente su curiosidad científica lo llevó a Viena, donde estudió física, matemática, botánica e historia natural. Mendel mismo pronto se encontró enseñando falsas teorías de herencia, como la de la fusión. Los planes de estudio incluían la antigua idea de que cada esperma era una persona completa en miniatura y que los óvulos le brindaban alimento. Aquí, hasta los niños de 12 años de edad señalaron las fallas de esta idea. Un hijo podría tener los ojos de la madre y ser varón. Posee parte del padre y de la madre, así que esa idea no puede funcionar. ¡Wow! ¡Ven aquí arriba! ¡Ven aquí! ¡Vamos, arriba! ¡Eso es! ¡Vamos, arriba, arriba! Que sea una verdadera celebración, ¿eh? ¡Ponte aquí! Deseo que sostengas esto como... si fuera algo glorioso, ¿eh? Esto es como un premio, ¿de acuerdo? ¿Quién es futuro? ¡Como científico! ¡Un aplauso, por favor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! El humilde guisante Promediendo el siglo XIX, cada idea aceptada en biología se hallaba a punto de ser derribada. En Inglaterra, Charles Darwin, recién llegado de su viaje a las Islas Galápagos, desarrollaba su idea de la evolución por selección natural. En tanto, en Bruno, Mendel se embarcaría en su propio viaje, uno que explicaría algo que Darwin nunca pudo. ¿Cómo funciona realmente la evolución? Una cantidad de ideas disparatadas se agolpaban en la mente de Mendel. Sus observaciones del mundo natural lo conducían hacia una revolucionaria forma de pensar sobre la herencia. Supongo que él no partió de la biología, sino de la física, de la física y la matemática. El tema es que en matemática no hay fusiones, sino números. Y Mendel, obviamente, era un matemático muy competente. breve, 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 breve.